¡Suscríbete! Dame un segundo, Matríguez. Estamos todos en vivo. Un minuto, Matríguez. Dale ahí, dale ahí. Estamos en el aire, Junior. Hello. Hello, buenas. Te escucho ahora. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Agradecido, Néstor, ¿qué hay? Estamos bien aquí arroñados. Tú sabes que esto es un día complicado, pero estamos preparados. Así es, así es. Y nosotros estamos ansiosos que llegue las 7 de la noche para ver si esto se termina con una gloriosa victoria. Ya que tú eres parte de los gigantes del Cibao, queremos hacerte varias preguntas, ya que la gente nos ha abordado nosotros con el tema de los gigantes. Y estamos a la orden realmente. que nosotros, tanto del partido como de las situaciones que hemos presentado desde el pasado jueves, y que hemos hecho público una combinación de cuatro personas hoy, dirigentes y tres jugadores, que se van a perder el juego 7 por el COVID-19. Tienen el banco al lado del COVID. Junio, ¿es cierto que el dirigente de los gigantes y tres abridores tienen bien positivo al COVID? Es que dio positivo a Luis Urrueta esta mañana. Luis se intoxicó el viernes. Y a raíz de eso no se recuperaba. A ver si es que el sábado tenía que volver a dirigir. Y no se recuperaba. Bueno, pues decidimos hacerle una prueba porque le dio fiebre al cuerpo. Esa prueba a él y a Paolo Espino se arrojaron positivo. Ya estaban positivos desde el jueves pasado los lanzadores Edgar Santana y Henry de los Santos. Y esperamos los resultados de Urrueta y de Spino esta mañana para hacer una sola publicación. O sea que ellos cuatro no van a poder estar en el partido. De hecho, los cuatro están en paréntesis. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el ánimo de los muchachos ahí? ¿Están inspirados como siempre? Siri, esta juventud que tiene el equipo, que la gente está ansiosa por ver hoy en la noche. Bueno, están practicando. Ahora están bateando. Están en el terreno. A las 1 y 30 de la tarde lo hicieron Carlos Peguero, Eduardo Abreu, que no está jugando, pero son de los jugadores de reserva. Al caso de Peguero, no. Peguero es un jugador titular. Más tarde, cerca de las 2.30, mientras hacíamos el programa de televisión Fiebre Deportiva por el Canal 10, ya desde aquí. Entonces llegó otro grupo con Ronald. Sidi acaba de terminar su práctica de bateo. Sidi tenía una pequeña molestia en la pierna y era la condición día a día. Está en el line-up. Kelvin Gutiérrez fue sacado ayer también por una molestia en la pierna izquierda. Hoy está en el line-up. Y Moisés Sierra, que ayer no pudo jugar por lo mismo, por el tema de que se había conectado de fable en un pie en el juego de San Francisco. Ayer perdió el partido, pero hoy le pidió al dirigente Brian Peña que lo colocara. Y está en la adivinación. ¿Cómo asumirá el equipo estos contagios, Junior? Bueno, ya como debe ser, están en cuarentena y concentrarnos en el grupo que está aquí, porque ya esos cuatro, por más que uno intente hacer algo, no hay nada que hacer. Ya colocarlo en cuarentena y darle gracias a Dios, porque no hay más de cuatro. Hicieron las pruebas el jueves a todos. A Pipe se les repitió porque salió indefinido. Y eso también es otra cosa. No es que está positivo. Cuando sale así, tú lo que tienes que repetirla. Y oficialmente por eso él no estuvo por respeto al protocolo. Aquí realmente lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que tenemos para hoy. Ya esos cuatro están bien cuidados, están trabajando en su recuperación. Y si Dios lo permite, lo tendríamos para la feria del Caribe. Ok, ok, Junior. Pasando a otro tema. Hansel Alberto, sabemos que tú eres una parte, su manejador en cuanto a relaciones públicas. Ese post que hizo Hansel Alberto y esa funda, como dicen popularmente hablando, que le han dado por ese post a Hansel Alberto. ¿Cómo lo ha asumido eso él? Sí, tú supieras que yo me di cuenta de eso ayer. Yo he estado súper ocupado porque esta serie final y también la cena y la viajadera y todo eso, no había tenido la oportunidad, pero mucha gente me ve en Cristo y yo no sabía en qué se trataba. Y nada, bueno, cuando lo vi, ¿qué te puedo decir? Hansel es uno de los jugadores más queridos. Creo que por eso la gente no lo va a dejar de creer, porque en realidad es un punto de vista que tiene como un doliente, como un fanático, como un jugador de pelota de los gigantes. La duda para nadie es que Hansel ha sido un doliente de esta organización independientemente de que tiene dos años. Claro, claro. Que no ha podido jugar cosas que él no las controla. De hecho, él está gente libre todavía. Él no es un jugador que ya firmó y que se quedó en su casa. Hansel estaba ansioso de firmar para integrarse. No lo habíamos dicho públicamente porque lo que sí se quería no era como engullar a la gente, sino darle una gran sorpresa. No se pudo, pero el post es algo que de manera muy personal yo respeto. Recuerden que Hansel es una persona, como dije anteriormente, que tiene muy buena relación con los demás jugadores. Y, por ejemplo, lo que sí me sorprende es que alguna persona aquí va, eso se lo leí hoy en la mañana, que, por ejemplo, César Valdés no está avanzando porque posiblemente eso le molestó. César y Hansel son muy amigos. Estuvieron juntos en Vóltima, todo un año juntos. Son muy amigos, respetuosamente ambos con alguno con el otro. Eso no tiene nada que ver porque recuerden que me parece que el post fue ayer, y César tiene una situación del cuello desde hace más tiempo. O sea, estamos hablando de que César hoy tiene cuatro días y el post hace menos. O sea, que eso no tiene nada que ver. Pero sí me agrada la pregunta porque, de hecho, hoy esperamos a César, él no está contagiado. Esperamos que él esté con el equipo ahí abajo, apoyando. No está en el roster tampoco, porque como tiene un problema en el cuello, no va a lanzar de relevo, no va a lanzar como abridor. Y es una pena porque estamos hablando de uno de los mejores abridores de nuestra pelota. Cuando lo cogimos en el draft, nos pusimos muy contentos y no es para menos. Habíamos adquirido a un superjugador. Ok, ok. Muchas gracias, Junior Matrillé. Un mensaje final. Un mensaje a la ciudadanía. Vamos a ganar, claro está. Pero un mensaje de usted como Macorizano. La gente está un poco alborotada. ¿Qué usted le aconseja a la ciudadanía? Lo primero es tener la confianza en estos muchachos, en una administración como la que hemos tenido, que ha ganado la familia Risseg, los tres campeonatos profesionales que tiene este partido. Hemos ganado con dos comandos a los seis y uno con la pelota. Y estamos muy cerca otra vez de ganar en la pelota. Esta administración. Y la fe pues en Dios, porque es imposible lograr cosas si Dios no está con nosotros. Amén, amén. Entonces, en caso de que terminemos con el triunfo, que es lo que todo el mundo está esperando, y yo tengo la tranquilidad, no sé por qué, lo más probable es que esté, ¿verdad?, adelantando un poco. Y no quiero que eso despase a nadie, pero a las calles hoy ustedes saben que estaremos en toque de piedra, a menos que sea autorizado por las autoridades. No se puede, no podemos violar las reglas independientemente de que ganemos o no. Esas son otras cosas. Los gigantes no estamos pidiendo a la gente que vaya a las calles. Si se va a hacer algo, lo haremos organizado y con el permiso de las autoridades y ya les informaremos para que también puedan acompañarnos. Pero hoy, cuídense mucho, que desde la casa vean el partido por televisión, que nosotros haremos todo lo que esté al alcance para ganar el partido. Muchas gracias, Junior Matrillé, por esa información. Sabe que el hombre, usted es el hombre de nosotros en cuanto a deporte. Muchas gracias, Junior. Ahí estaba Junior Matrillé, relacionador público de los gigantes del Cibao. Ya ustedes saben que desde su casa hay varios peloteros en contagio. O sea, ya están contagiados del COVID-19, pero hay un equipo formado. Y eso es lo que verdaderamente importa, de que hoy se juegue béisbol con lo que hay presente. Esperemos pronta recuperación para los...